la hermana secretaria general de la presidencia la primera mujer en la historia argentina que es secretaria general de la presidencia una persona maravillosa dicho sea de paso él la conoce muy bien pero es una persona que no interactúa digamos con el periodismo hasta ahora no dio yo la conocí cuando vino Martín Martín Menem y ya lo acompañó muy agradable es muy agradable y tiene realmente el propio Milele dice la jefa y uno la ve y no tiene las actitudes el imaginario de un jefe pero ejerce el poder un poder nuevo para ella porque ella nunca fue política ni nunca lo que pasa es que nos ven a muchos y me incluyo pero que notable estos hermanos fuerte los dos de fuerte personalidad como se complementan a eso me refiero y a mí me parece que que él cuando dice que es el jefe es porque le confiere también ese rol afectivo que tienen o sea yo la vi interactuar brevemente con el presidente y tiene una actitud muy maternal en el buen sentido bueno son hermanos maternal no no está bien pero son hermanos por sí tienen una relación pero tiene una como de cuidado ¿no? y yo creo que eso se 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 vislumbra pero es llamativo el crecimiento político de Karina Milley porque hoy ha tenido una etapa en creo que fue en Business Week no la votaron no en sí en Times o no en Times fue Javier pero bueno pero en una publicación internacional no sé si no fue el Financial Times que le dedica una nota al crecimiento de Karina Milley porque no viene de la política no la votaron el otro día ella hizo una elección y la votaron en un barrio en la calle en la calle no está empezando a armar la libertad de avanza en la ciudad de Buenos Aires abrieron locales no tiene razón en una encuesta salió como tercera en buena imagen sí como buena imagen bueno tiene buena imagen ha tenido dificultad